¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy por fin salió la temporada 20, por fin la tenemos acá, después de tanto esperar que parecía que salía el lunes pasado, que no salía, que al final parecía que sería el lunes que viene, bueno salió hoy miércoles 9 de febrero. Bien, vamos a ver, en general pasó lo que dijeron que iba a pasar, se eliminó el SLP de las misiones diarias y el modo aventura, acá abajo nos explican un poco más de que la aventura se, al principio cuando recién salió Axie, se utilizaba más que nada para que la gente empiece a aprender a usar sus Axie y que tengan un incentivo para entrar al juego todos los días, como un engancho básicamente. Ahora ¿qué pasa? Ahora la aventura y el Daily Quest es algo que genera una sobreproducción de SLP, por lo menos a los niveles de SLP que se necesitan actualmente. Bien, entonces se optó por sacarlos y reestructurar el sistema de AXS, sí, de los premios de final de temporada y del SLP que dan por victoria. Primero el AXS, ya lo vimos pero vamos a pasarlo un poco rapidito. Bien, a partir de ahora va a ser hasta el puesto 300.000. O sea, la season pasada el puesto 300.000, según me dejaron ustedes en los comentarios, más o menos andaba por las 1.800 o 1.900 copas. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos. Bien, pero ya el hecho de que estés en el top 300.000 ya te va a dar más de una recompensa por un incentivo de AXS y después a medida de ahí vas a ir escalando. Por ejemplo, si quedas entre los primeros 150.000, si quedas entre los primeros 60.000, entre los primeros 1.500, etcétera. Bien, mientras más escales en el ranking, obviamente vas a tener más premios. Esto parece poco, pero si se ponen a ver, es prácticamente más del premio que se da en algunos mundiales de juegos muy famosos, de juegos exitosos. O sea, es más la recompensa que se da en el ladder que en torneos oficiales de eventos que tenés que ser un pro y tenés que tener un equipo, etcétera. Bien, otra cosa. Bueno, volvió el SLP. El SLP vamos a verlo acá abajo, por las dudas que no lo hayan visto ya. Ahora tiene 0, hasta las 1.000 copas, 1 SLP. Hasta las 1.100, 3.000. Hasta las 1.300, 5, 6, 8, 10, 12. Y esto lo pusieron por parte de la comunidad que dijo que a partir de las 2.000 ya quedaba en 12. Quedaba clavado en 12. Entonces medio que no necesitaba subir. Ahora pusieron 14. Entonces, más o menos, te merece, digamos, si tenés un win rate de 15 partidas, obviamente te conviene más farmear la 2 SLP. Si vas a ganar las 10.10, más o menos, te conviene ganar 14 SLP y escalar en el ranking. Así que, esas son las novedades. Después tenemos unas correcciones de errores, como el Bulwark y Tiny Catapult, los a los 2 Rifleck y el Carrot Snagel, que quizás al tener efectos similares al usarlo juntos, podían provocar algún tipo de bug, no sé, que Carrot no tiene la energía o que Snagel no estunee, lo que sea. Bien, ahora ya arreglaron eso, arreglaron otros errores. Y les quiero comentar, antes de terminar y cerrar el video, el hecho de que una filtración de Origin, que se filtró, obviamente, o sea, con permiso, ¿no? En este canal que hicieron, en este podcast, les permitieron hacer un leak que es sobre Origin. Bien, acá dice, suponiendo que tengamos suficiente liquidez de jugadores, eventualmente nos dividiremos en múltiples tablas de clasificación para que los jugadores puedan competir en diferentes niveles. ¿A qué viene esto? ¿Se acuerdan las mejoras por partes? Que va a ser una rama, digamos, general para mejoras. Bueno, eso se va a dividir en diferentes ligas, en el caso de que haya suficiente cantidad de jugadores. Porque lo mismo que pasa en todos los juegos con el famoso Pay to Win. Bien, acá sí va a aplicar el hecho de Pay to Win en el sentido de que vos te compras un Axi Base. Capaz que, no sé, le mejoras el cuerno y Cactus pasa de pegar 110 a pegar 130. Y hay una clara desventaja, obviamente va a haber un desbalance. Entonces, si la cantidad de jugadores es la suficiente como para tener tres ligas, va a ver, se van a dividir así. Bien, después las actualizaciones tendrán estructura de árbol, por lo que una parte determinada se puede actualizar en varias otras partes diferentes. Los jugadores pueden gastar recursos para hacer una actualización aleatoria. O sea, nosotros tenemos nuestro Axi y le podemos mejorar ojos, orejas, espalda, boca, nariz y cola. Podemos hacer una mejora aleatoria o podemos agarrar, no sé, yo quiero mejorar la espalda y la quiero hacer esta mejora. Porque acá lo que da a entender, o por lo menos lo que entiendo yo, es que de una sola carta vamos a tener diversas mejoras. O sea, capaz que tenemos una mejora de, no sé, tenemos Cactus, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de Cactus. Bueno, tenemos una mejora que le da 10 de daño de ataque o 10 de defensa. Entonces, pasaría a tener o 30 de defensa o 120 de ataque. Bien, ciertas partes mejoradas pueden tener beneficios puros, por ejemplo, más 10 de ataque, básico. Y algunas pueden ser cambios más exclusivos que podrían crear combos más exclusivos. De nuevo, exclusivo con exclusivo, pero se entiende la idea. Por ejemplo, más 20 de ataque y eliminar el efecto de aturdimiento. Por ejemplo, o sea, imagínate vos un Cactus que en vez de pegar 110 va a pegar 130 y además te saca el stun o te saca algún debuff. Lo que sea, ¿no? Es un efecto X o te aumenta la velocidad. O sea, se entiende la idea de agregar una estadística y además agregar un efecto sorpresa o un efecto especial extra. Que otras incluso podrían ser puramente cosméticas. Si querés que, por ejemplo, no sé, como los Mystics, por decir algo, ¿no? Los Axis místicos que son meramente cosméticos, bueno, lo mismo. O sea, si querés que tu Axis se vea más lindo que el huevo del pájaro en vez de ser blanquito pase a ser dorado, verde, plateado, azul, violeta, lo que sea. A ver, si la gente está dispuesta a quemar su SLP por eso, Sky Mavis no veo por qué deberían pedirlo. Después, las actualizaciones de piezas no serán reversibles y no se podrían usar movimientos de la pieza de nivel inferior. O sea, si tenemos cactus nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y si el 5 tiene un efecto, por ejemplo, el 4 te da más velocidad pero el 5 te remueve los aturdimientos, los stuns, bueno, si ya lo mejoraste el 5 no podés usar los efectos del 4. ¿Por qué? Preferimos que las personas creen una diversidad de Axis de su colección para que sean más combinaciones, en lugar de tener un solo Axis que pueda ser toneladas de combinaciones. Obviamente, a ver, en cualquier juego competitivo, o sea, vos tenés cartas, por ejemplo, en cualquier juego de cartas, vos la tenés y tenés mejoras. Por ejemplo, en el Pokémon TSG, el Trading Card Game, lo que tenés es, si vos evolucionas el Pokémon, ya no podés usar los ataques de la pre-evolución porque no tiene sentido, o sea, ya lo evolucionaste. Acá lo mismo. Y para cerrar, acá aclaran que para abordar el aumento de poder eventualmente dejaremos usar las partes del cuerpo y movimientos en el modo clasificatorio principal e introduciremos otros nuevos similares. Los que jugaron Hearthstone, los que jugaron Pokémon, los que jugaron Magic van a sentencias familiarizadas ya con este concepto y es que cada cierto tiempo, por ejemplo, en el Hearthstone se tomaban en cuenta los últimos tres mazos, por ejemplo, para el competitivo que salían. ¿Por qué? Porque si no capaz que sale muy monótono o se vuelve aburrido en el hecho de, bueno, salir una combinación máxima. ¿No? A este momento, en este parche, sería una combinación que es ultra mega meta. ¿Pero qué tiene? Tiene cartas del mazo 1, del mazo 2 y del mazo 3. Bueno, cuando sale el mazo 4, se va a dejar de usar el mazo 1 y capaz que hay una carta importante ahí y se obligan a hacer reestructuraciones. Entonces, para el competitivo, en vez de al competitivo, es muy interesante el hecho de tener que adaptarte y tener que ver las formas de poder suplir las carencias o de crear nuevos mazos, nuevas metas. En este caso serían nuevos Axies. ¿Bien? Presentaremos un modo clasificatorio, Legacy, en el que vas a poder usar cualquier movimiento. O sea, no es que, ya está, los Axies que tenías de antes, por ejemplo, no sé, ahora hay cierto tipo de mejoras y capaz que después hay otro tipo de mejoras o agregan nuevas cartas o hay que ver cómo lo abordan, ¿bien? Pero no es que vos los Axies que te compraste de la versión Origin 1, por ejemplo, la que salga ahora y capaz que dentro de 5 meses sale la versión Origin 2 y después la 3. Entonces, los que te compraste en la 1 no es que van a ser inútiles, sino que van a estar ahí y los vas a poder usar en el modo de Ranky Legacy, pero va a haber otro modo de clasificación en el que solamente se pueden usar los movimientos más nuevos, más recientes, para incitar a que, no sé, si vos tenés un Terminator, no lo uses de la Season 1 hasta la Season 200. Si se pone en meta el Terminator, por decirlo, por decir algo, o el doble dicho Discard, o la planta con Grave Land, curación, etcétera, para no tener que andar nerfeando, porque es algo que a la gente no les gusta, que si bien sí se puede nerfear, para que el que juegue en modo Legas y no sea frustrante ver el 50% de Terminator y 50% de doble dicho, por decir algo, ¿bien? Entonces, nada de eso, gente, les quería traer este link, les quería traer el inicio de la temporada 20, así que espero que les haya gustado el video, nos vemos en las arenas, que estamos todos a partir de min 200 copas ahora, así que nos podemos encontrar con cualquier tipo de persona, ¿sí? Yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!